No sabes cuántas cosas tengo que hacer Para alejarme de ti Tu olor me persigue Donde quiera que voy me persigue Por más que yo trato, por más que lo intento No logro escaparme Siento tantas cosas por alejarme de ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti Que se quedó todo A ti Cierro los ojos y pienso en ti Y es que mi cama huele a ti Cierro los ojos y pienso en ti Pero no puedo olvidar el color Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti Y a tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti Cierro los ojos y pienso en ti Y a tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti Entiéndeme